que me van a absolver. No hay la más mínima posibilidad de que me condenen. Con esta seguridad, el candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Resti, resumió la última audiencia judicial que se le sigue por el asesinato al periodista Hugo Bustíos, ocurrido en noviembre de 1988. La defensa del exministro del Interior rebatió el testimonio de la testigo Isabel Rodríguez Chipana, quien se indicó a la hora postulante como autor del crimen. Cuando se le presenta en el rostro del señor Vidal Sanvento, cuando era alcalde, y ella públicamente identificó a este como el capitán Arturo. Una incoherencia más del testigo que se supone justifica la acusación complementaria por autor directo, Daniel Resti. Ha desbaratado una por una las hipótesis del fiscal. En este juicio se ha encontrado una serie de pruebas nuevas. En ningún momento he salido del cuartel ni he estado en el lugar donde se mató al señor Bustíos. Sobre su campaña, la alcaldía agregó que una vez que lo declaren inocente, su postulación tendrá un nuevo rumbo. Decían, y si voto por un resti y lo declaran después culpable, resulta ser un asesino, pues ya no van a tener ese problema, porque el día 4, 3 días antes de la votación, van a tener la certeza de que soy inocente. El proceso que llegó a su fin se resolverá el próximo jueves 4 de octubre a las 3 y 30 de la tarde, fecha en que el colegiado B de la Sala Penal Nacional dictará sentencia. Antes, este 27 de septiembre, URES Tielera sustentará su defensa personal. ¡Gracias!